Y llegó el sabor ¿Quién la toca? El sabor se me quiso Desde la madrugada, cuando menos lo esperaba Cuando no buscaba nada, te encontré Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba ¿Para qué tantas palabras, para qué? Y yo que me pasaba anoche, días Entre amores de mentiras, entre besos de papel Y yo que no creía en cuentos de hadas Ni en princesas encantadas, no me pude defender Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna La que calma mi locura, la que me quema la piel Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma, para siempre te encontré Y la nueva esencia de la cumbia en Puebla Me colgué de tu mirada, me quedé con tu sonrisa Si te vas, no existe nada, si te vas Y ahora sé, solo sé Te cruzaste en mi camino No encontré el paraíso y me quedé Y yo que no creía en cuentos de hadas Ni en princesas encantadas, no me pude defender Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna La que calma mi locura, la que me quema la piel Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma, para siempre te encontré ¡Ay corazón! Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna La que calma mi locura, la que me quema la piel Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma, para siempre te encontré Paísa goza La música sabrosa La música sabrosa